Estamos en la sección de congelados, congelados de todo el mundo. Como verán seguimos el tour de los 100 años de Anuga. En la sección de congelados, en la sección de congelados, en la sección de congelados. En la sección de congelados, en la sección de congelados, en la sección de congelados. En la sección de congelado, en la sección de congelados, en la sección de congelados. ¿Cómo se está aquí? Aquí México México ¡Bellos! ¡Hola! ¡Hola! Como verán aquí Todo es business, business, business Y la gente es muy amable, muy agradable Tiene mucha conciencia de todo lo que están haciendo Y que el cliente aquí es un privilegio Es un... Lo valoro muchísimo Aprovechan las ofertas de demandas que hay Y hacen lo posible para hacer conexiones, ¿no? Contactos, que es lo más importante Los contactos hoy en día Face to face Es un plus adicional Y 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